Hello, bienvenidos al tema sobre los nombres compuestos segunda parte. En esta presentación haremos un repaso a los nombres compuestos unidos por guión y los compuestos nominales yuxtapuestos o separados. Tipos de nombres compuestos. En el idioma inglés existen tres procesos de formación de nombres compuestos. En primer lugar, los nombres compuestos sólidos, explicados en la primera parte. Segundo, los compuestos unidos por guión. Y tercero, los compuestos yuxtapuestos o separados. También reciben el nombre de compuestos no consolidados. Entre ellos se derivan los compuestos permanentes y los compuestos temporales que explicaremos con detenimiento más adelante. En la primera parte, vimos como algunos compuestos nominales pueden formar una sola palabra, por lo que reciben el nombre de compuestos sólidos. Vemos aquí otros ejemplos y dos oraciones. En la primera oración, la palabra software proviene de la composición del adjetivo soft y el nombre wear, para indicar la palabra software, que es programa. Y en la segunda oración, se encuentra la palabra blowout, que proviene de la unión del verbo blow y el adverbio out, y que ambos forman la palabra blowout, que significa reventón, un reventón de petróleo. Los compuestos unidos por guión. En inglés, dos palabras pueden unirse por guión y formar una sola pieza léxica. Este tipo de unión se establece cuando ambas palabras han permanecido asociadas por mucho tiempo en el idioma para indicar algo. Entre los ejemplos tenemos Los compuestos nominales separados. En inglés, dos vocablos pueden permanecer yuxtapuestos y formar una sola unidad léxica. A esta composición se le conoce como nombres compuestos separados o no consolidados, porque a pesar de su íntima asociación, se mantienen como palabras separadas. Expliquemos la dinámica de esta categoría de compuestos con el primer ejemplo, sign language. Este conjunto está formado por dos sustantivos, sign y language, para indicar la lengua de señas. La palabra núcleo o principal de este compuesto es language, que equivale a lengua, y su acompañante, sign, actúa como modificador o calificador, es decir, se comporta como un adjetivo, para indicar la clase de lengua, que es aquí lengua de señas. Si sustituyo sign o language por cualquier otra palabra, se pierde el sentido de lengua de señas. Esta asociación insustituible le otorga la condición de un compuesto con una sola unidad de significado. Compuestos permanentes Existen muchos compuestos nominales justapuestos, que por su origen profesional se le llaman compuestos institucionalizados, porque hacen referencia a cosas o ideas específicas de un área científica o de una institución. Cuando este tipo de compuestos pasa al acervo documental del diccionario, se le conocen como compuestos permanentes. Entre los ejemplos tenemos Armed Forces, que viene del ámbito militar, Civil Rights, del ámbito social, Cost of Living, de la economía, Natural Resources, de ecología, Income Tax, de economía, Oil Reservoir, de petróleo, Vocal Cores, de anatomía, y International Monetary Fund, del campo de la economía. Entre las oraciones de ejemplos tenemos, Governments should invest in education to develop human capital. Human capital del área de la economía. We have the best qualified human resources. También del área de ciencias sociales. Los compuestos nominales temporales. Los compuestos nominales temporales son creaciones o recursos utilizados por los autores para satisfacer sus necesidades descriptivas sobre algo en un momento particular. Estos compuestos son mayoritariamente encontrados en novelas, historias, poemas y narraciones. Por el hecho de ser creaciones léxicas particulares, no quedan registradas en los diccionarios, por lo que su condición es de naturaleza temporal. Compuestos nominales permanentes o temporales. ¿En qué se diferencia un compuesto permanente de un compuesto temporal? O, ¿cuáles son los criterios necesarios para que una composición de palabras tenga la condición de compuesto permanente? Los compuestos permanentes dependerán, primero, del grado por el cual las dos palabras son comúnmente asociadas para describir algo. Segundo, el grado por el cual el compuesto aparece registrado en el diccionario. Y tercero, el grado por el cual un elemento del par o compuesto puede ser sustituido por otro vocablo para describir la misma cosa, puesto que son inseparables. Identificación de compuestos nominales permanentes y temporales. Te presentamos una lista de compuestos nominales. ¿Podrías identificar cuál de ellos es permanente o temporal? ¿Qué significan? ¿Podrían encontrar una oración de ejemplo para alguno de ellos? Lo que hemos aprendido es que los compuestos nominales son una combinación de dos o más palabras que funcionan como una unidad léxica. Que existen tres tipos de nombres compuestos. Los sólidos, los unidos por un guión y los separados. Que existen compuestos institucionalizados de condición permanente. Los compuestos permanentes se diferencian de los compuestos temporales porque estos últimos no quedan registrados en el diccionario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!